Médic, muchas gracias, gracias por la ayuda, vamos, vamos, a la izquierda, a la derecha, ajá, no, ya llegan, hay un spy por aquí, ese de ahí es un spy, centra en frente, pongan un portón aquí, pongan un dispenser aquí, pongan un acentro aquí, ahora Doc, carga, ayuda, 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 ayúdenme a defender, ayúdenme a capturar, vengan y pónganse en el punto bastados, vamos, se agradece mucho, grupo de tontos, excelente, oh por Dios, gran disparo, muy buen trabajo.